Hola amigos, hoy quería hablarles de meiolania y le quería dedicar este vídeo a Miguel Ángel Lorente Serrano que me pidió que hiciera un vídeo respecto a este tema. Meiolania es una de las tortugas más extrañas que han existido. Con sus cuernos en la cabeza y una cola con espinas podría describirse como peligrosa, algo nada común entre las tortugas. Meiolania platíceps es la más conocida de las tortugas cornudas extintas en el hemisferio sur. Se han recolectado cinco cráneos y cientos de elementos craneales de rocas del Pleistoceno en la isla Lorhou en Nueva Gales del Sur en los últimos 100 años. Tortugas con cierto parecido fueron encontradas en la Argentina y otras emparentadas pero sin cuernos fueron encontradas en islas de Oceanía como Fiji o Vanuatu y vivieron en tiempos tan recientes como el año 3000 antes de Cristo. Se cree que estas tortugas, también gigantes, que llegaron a vivir en el Holoceno fueron cazadas activamente por los pobladores de estas islas y sus restos son encontrados en yacimientos arqueológicos. La causa de las extinciones de la megafauna durante la transición del Pleistoceno tardío al Holoceno ha sido un tema de controversia, con actividades humanas o cambios climáticos naturales propuestos o una combinación de ambos. Sin embargo, en la mayor parte de la región tropical de Asia y el Pacífico se carece abrumadoramente de pruebas directas de cualquiera de estos dos fenómenos antiguos. El descubrimiento reciente de una nueva especie de megafauna de tortuga grande, Megiolania d'Amelipi, en la isla de Fate en Vanuatu y regiones cercanas, fechadas entre 3.000 y 2.500 años antes del presente, proporciona evidencia directa del impacto de los humanos en la megafauna del suroeste del Pacífico. Esta especie extinta, comparable en tamaño a los especímenes fósiles de Megiolania platíceps de la isla Lord Hogue, se identificó a partir de grandes cantidades de huesos depositados en un asentamiento humano neolítico por una cultura marítima conocida como Lapita. Los metros, desde la cercana Oceanía, compuesta por Nueva Guinea, el archipiélago de Bismarck, la cadena principal de las Islas Salomón, hacia la remota Oceanía previamente deshabitada. Esta parte está compuesta por el sudeste de las Islas Salomón, Vanuatu, Nueva Caledonia, Fiji, Tonga y Samoa. De hecho, fueron cazadas por humanos estas tortugas hasta su extinción, probablemente también acelerada por la alteración del hábitat y la introducción de una biota invasora. Se creía que el origen más probable de Megiolania d'Amelipi habría sido por flotación de las poblaciones australianas. Este proceso habría llevado a la evolución de varias especies de tortugas gigantes en el Pacífico, como lo demuestran hallazgos de fósiles fragmentarios en las islas de Nueva Caledonia, Lealtad y Fiji. Y por fósiles completos y abundantes en la isla de Lord Howe. Sin embargo, la dispersión por agua hacia el norte de Vanuatu y Fiji habría sido un gran desafío. Esto implica el cruce de una importante frontera biogeográfica entre Nueva Caledonia y Vanuatu, apuntalada por fuertes corrientes oceánicas. Además, Vanuatu, una vez ubicado más cerca de Micronesia, se ha movido en sentido contrario a las agujas del reloj de norte a sur hasta su posición actual. Esto ocurrió desde el mioceno hasta la actualidad y ha emergido completamente solo en los últimos dos millones de años, por lo que esto haría que no se pueda descartar un origen indo-pacífico de estas tortugas. Los cuernos dominan en los restos de Megiolania Macalli en la isla Walpole en Nueva Caledonia y también son comunes en Megiolania Platíceps en la isla de Lord Howe. Volviendo a Megiolania Platíceps, cuando Sir Richard Owen la describió en 1881, la categorizó como un lagarto y no como una tortuga. Para él eran restos del gran Megiolania, ahora llamado Varanus Priscus, antes Megiolania Prisca. En realidad, los cientos de restos desarticulados que se encontraron hasta la década de 1970 no daban ninguna idea del aspecto del animal. En 1971, en la excavación de una pileta de natación, se encontró el ejemplar más completo. Consiste en el 60% del cuerpo y el cráneo está completo, incluyendo los cuernos. Un estudio realizado en el año 2015 por Andreas Janel generó reconstrucciones digitales de la movilidad intervertebral, utilizando una serie cervical completa de Megiolania como un modelo funcional para inferir hábitos de alimentación. Se utilizó un enfoque combinado de datos fotogramétricos para cada una de las vértebras individuales. Luego se pusieron a escala, se articularon, se animaron para visualizar el movimiento máximo a partir de segmentos que irradian desde distintos planos. Los resultados de este estudio era incapaz de ningún tipo de retracción del cuello. Esto no es sorprendente, dado el cráneo tan masivo y los cuernos escamosos en forma de puntas. Además, la poca flexibilidad dorsal sugiere que el ramoneo, es decir, levantar la cabeza para comer vegetación más bien alta o que sale de las ramas de árboles, habría sido sumamente difícil. Era más capaz de moverse hacia abajo, permitiendo que el cráneo se inclinara hacia adelante. Esto presumiblemente llevaba el hocico a una posición de pastoreo y permitía que el animal se alimentara de vegetación herbácea, de crecimiento bajo como helechos o como frutos de palmera. Debido a la condición insular y la configuración del cráneo de esta tortuga, también se ha sugerido que hubiera un comportamiento de combate intraspecífico. Quiero contarles también que la mayoría de los investigadores están de acuerdo con que esta tortuga fue terrestre. Pero un estudio publicado hace algunos años, que también se los voy a dejar abajo en la descripción, el link para que ustedes puedan ingresar a ver ese estudio, si lo desean, se examinaron una cantidad de indicadores con respecto a la forma y al tamaño del plastrón, que es la parte de arriba, la caparazón de la tortuga, y bueno, ciertos datos del húmero, como el tamaño, el largo, el ancho del húmero, y los investigadores llegaron a la conclusión de que podría haber hábitos también acuáticos, donde estas tortugas vivieran en zonas pantanosas, en zonas anegadas, y también pudieran salir a tierra a comer, o quedarse un tiempo en el agua. Está apoyado, por ejemplo, en el largo de la cola, en ciertas características del cuello, y como les digo, también en el húmero de las patas del animal. Pero este estudio, según he visto yo, buscando distintos papers, no tiene tanto consenso, sino que en general, la mayoría de los investigadores, o especialistas en este tema, consideran que la tortuga fue terrestre, pero sí quería comentarles que hay algunos que lo dudan, y que indican hábitos semi-terrestres, donde parte del tiempo la tortuga estaría en el agua. Bueno amigos, espero haberles aclarado algunos detalles sobre esta apasionante tortuga, esta hermosa tortuga que vivía en Oceanía, pero algunos parientes de esta familia de tortugas también fueron encontrados en América del Sur. Si les gustó la información, les envío un fuerte abrazo y los vuelvo a encontrar muy pronto, si es que me honran con su visita nuevamente. Un abrazo grande.